...y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se postraron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, no temáis, id, avisad a mis hermanos... El pasado miércoles, 3 de noviembre del año 2010, la oficina de prensa de la Santa Sede... ...hizo público los nombramientos de los nuevos consultores de la Congregación... ...para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Son 14 nueve consultores de todo el mundo, entre los cuales el Santo Padre Benedicto XVI... ...ha tenido a bien elegir a un español, en este caso a un sacerdote de la diócesis de Valladolid... ...que es un servidor. Este cargo es una misión, es un servicio, como todos en la Iglesia... ...que trata de ser una ayuda de expertos de liturgia... ...a todos los miembros de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos... ...que tienen como tarea el cuidado, velar sobre todo, por el bien de la liturgia... ...en todas las iglesias católicas del mundo. Este grupo de miembros de la Congregación del Culto Divino... ...que son el Cardenal Prefecto y todos los que están allí trabajando habitualmente... ...más otros obispos miembros de distintas partes del mundo... ...tienen como una especie de consejo de profesores, de expertos en liturgia... ...para cuestiones, para diálogo, para poder colaborar con ellos en las decisiones de la Santa Sede. Es importante, yo creo, para nuestra diócesis de Valladolid... ...porque un sacerdote de este clero ha sido llamado a este servicio... ...de colaborar con el Ministerio Petrino del Papa. Creo que es importante también para España porque se ha acordado de esta nación... ...el Papa para que podamos enriquecer sus ministerios también desde el ámbito hispano. No en vano, pues creo que en este sentido ha tenido mucho que ver... ...el que en septiembre pasado me hayan reelegido como presidente... ...de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Entonces, de alguna forma yo creo que también es un reconocimiento... ...al esfuerzo de esta Asociación Española de Profesores de Liturgia... ...que en mi persona, pues, se ha visto también recompensada. Y me parece que la gran llamada que nos hace la Iglesia a todos en este momento histórico... ...y siempre es velar por la liturgia de la Iglesia, cuidar la liturgia de la Iglesia... ...porque en ella, no cabe duda, estamos tocando el misterio. Estamos actualizando el misterio pascual de Jesucristo. Y me parece que ahí es donde los fieles encuentran no solo el rostro del Señor... ...la mejor cercanía e imagen del Señor, sino que ahí es donde estamos relacionándonos... ...acogiendo la salvación de Cristo que nos ha venido a ofrecer. Por tanto, creo que es una alegría para todos y yo también aprovecho este medio... ...para prestar mi reconocimiento y mi agradecimiento al Santo Padre, Benedicto XVI... ...y a todas aquellas personas que han pensado en mí para este servicio a la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.